Chicas, ustedes vayan subiendo a la azotea mientras Pepe y yo buscamos el trago, ¿bien? ¿Pero por qué no nos quedamos acá? ¡Shh! ¡Bajo en la bosque! ¡Mi vieja está durmiendo! ¿Qué? ¿Vieres con tu mamá? ¡Shh! Sí, 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 pero es solo temporal, ¿no? Chicas, chicas, vayan subiendo, ahorita las alcanzamos. Que eso va a la número uno, Dios mío. La número dos, excelente. La número tres, ya no ya. Oye. ¿Qué? ¿Se puede saber qué tienes? ¿Qué tengo de qué? Estamos con tres chicas increíbles y tú estás en otro lado, compadre, ¿qué pasa? Es que el encuentro que tuvimos con Isabel hace un rato, ¿te imaginas lo que debe estar pensando? Pepe, 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 para esa mujer tú no existes. Y ella no tiene derecho de malograrlo la noche por lo que piense o deje de pensar. Soy un tarado, ¿no? Un poquito. Sí, pues. Si ella no piensa en mí, ¿por qué yo tengo que pensar en ella? Al diablo, las mujeres inalcanzables. ¡Pues Cristo! Esas chicas nos están esperando y ahora que me acuerdo no tenemos trabajo. ¡Shh! ¿Te olvidas que tenemos una boleguita en la casa? Ay, aquí nos vamos a morir de frío. Oye, pero ahí hay un cuartito, ¿por qué no nos metemos ahí? ¿Vamos? Sí, vamos. Ay, bueno, ya ven, al menos aquí estamos mejor. Sí. Oye, ¿vieron la casa donde entró Peter? Debe tener un montón de plata. No, no te hagas ilusiones. Él es el mayordomo. ¡Ay, no les conté! Me llamó el imbécil de mí. ¡Cuchina! Yo no. ¿Quién fue? Ay, no, chicas, creo que aquí está durmiendo alguien. ¡Ah! Ay, el cuartito de arriba es bien frío. Voy a llevarle esta frazada a Gilberto. ¡Digo estar soñando! Pero qué sueño más bonito. Ay, usted estuvo en la playa la vez pasada, ¿verdad? Ahora sí me acuerdo. Hermano, pico, todavía... ¿Qué significa esto? Yo preocupada, pero te estoy sacándome los cuernos con estas horrorosas Señora, señora, no es lo que parece Por favor, te vas a alargar, no quiero ver más tu cara de degenerado ¡Fuera de acá! ¡Ah! ¡Tú también estás a caer! ¡Fuera de acá! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La casa se les pesa largo de aquí, pecadores! ¡Pero cómo puede decirlo así! ¡Pero qué ha pasado! ¡Hijita! ¡El miserable de tu padre me saca la vuelta! ¿Cómo pasa, te dicen la vuelta? Pero, pero, doña Nelly, ¿estás segura? ¿Estás viendo las forajías esas? ¡No, señora Nelly! Señora Nelly, no son forajías, son chicas de su casa ¡Ni siquiera me dejas hablar! ¡Papá, cállate la boca ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! Don Gilberto no tiene nada que ver con las chicas Tito y yo la mandamos al segundo piso sin saber que él estaba durmiendo ahí ¡Ah, sí, seguro! ¡Bien! ¡Bien, policita! ¡Yo nunca se seguía infiel! ¡Claro! ¡Además, tú misma me mandaste a la azotea, ¿no? ¡A dormir aparte! No queríamos despertar a nadie, por eso hicimos la fiesta en la azotea ¡Sí, sí, seguro que la metieron ahí a la azotea! ¡Bien! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Por si no se acuerdan, esa casa también es mía Y puedo invitar a quien me dé la gana Sí, pero aquí viven niños ¿Y yo qué culpa tengo de eso? Buena vaina Yo vivía muy tranquilo Y ustedes aparecieron de golpe ¿Y saben qué? No tengo ganas de cambiar mi estilo de vida, les guste o no Así que, o lo soportamos entre nosotros Sin meterse en la vida de nadie O alguien va a tener que irse de esta casa ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No se puede necesitar! ¡A poco, vieja! ¡Pero vieja, señora! ¡No puede, vieja! Pero si tú mismo lo acabas de proponer Si no te gusta, te vas de la casa Señora Nelly, que conste que yo no dije nada ¡Igual te vas! ¿Pero por qué? ¿Por qué está ya no de su casa? ¡Fuera acá! ¡No, no, 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 no! ¡Un ratito, un ratito! ¡No cierren la paz! ¡No cierren la paz! ¡No cierren la paz! ¡No cierren la paz! ¡Véjame la paz! ¡No nos vamos a dejar actuar! ¡Qué ocupación! ¡Véjame, mierda! ¡Véjame, mierda! ¡Charito! ¡Charito! ¡Cuñadita! ¡Charito! ¡Cuñadita, ábreme la puerta! ¡Yo lo haría, chicos! ¡No, yo sí! Pero nosotras no lo vamos a permitir ¡No, señora Nelly, por favor! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Por favor, Charito, no le hagas caso! ¡Charita, ya puedes! ¡Abre la puerta, pues! ¡Señora Nelly! ¡No cierren la gente! ¡Cuñadita! ¡No cierren la gente! ¡Ven! ¡Ey! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!